no sabes como se llama este lugar varitas de san jose esta bonita las ramas no? esta bonita las flores las flores digo exactamente lo que yo estaba pensando que no en la varita de san jose es una hierba pero esta bonita la pinche hierba no? no hey what's up everybody it's me Danny we're here visiting my brother Mario here in Fillmore just got out of the hospital Simi Valley, venice or whatever uh he had covid so we're lucky to still have him around uh by the way he's quadriplegic he uh got shot three times back in 95 so very blessed to still have him and we're here visiting him today except that they're gonna shower him up bathe him and he wants to uh come outside for a little bit and visit with us but we have to wait a half hour so that they don't bath him I think the next day I will get him I think that they will go I think that they'll go I think that they'll go I think that he'll go They'll go let me grab grabando, haz caso no, no estoy ma ahorita que salga de mi grabando ahí ay, mi cariño te espinaste? tenes espina tienes que tener cuidado azúcar para allá we'll be back Mario we'll be back we'll be back right now ok alrighty no, 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 no no, 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 no no, 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 no te estás robando todas las plantas jajaja ay, qué bonita la enfermera de Mario la voy a poner en el agua la voy a poner en el agua porque si no, se me va a afectar ella lo va a bañar ay, qué buena suerte le tocó vente vamos me dijiste que lo vamos a esperar ahí en el carro si no, no estás grabando no, no estás grabando no, no estás grabando qué barbaridad contigo no no, no no pues ya, ya lo agarré ahorita en donde? en la cama? si entonces ahorita regresamos esto que estamos allá en el solito final en el solito final maná pasale, dale por ahí no tengas miedo, no pasa nada me di los canciones que los compraste a veces se los pone en la ruta no 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 todo se le pierde a uno ¿y la encontraste? desde allá, todo eso es del hospital todo eso hasta acá si todo está largo está largo piece in the middle east